En el quemado de cajón tienen claro que los niños son el futuro, por eso desde el año 2002 tienen una pequeña escuela de fútbol. Sus recursos son limitados pero su objetivo la hace grande, alejar a los niños de la comunidad y comunidades vecinas de los vicios y de tanto problema que afecta a la sociedad hoy en día. A raíz de esta escuelita entonces a mí me dio, me picó el gusanillo por ir a hacer cursos y la federación de fútbol impartió cursos acá en Pérez Celedón y yo fui, saqué la licencia C, D y E, que eso me da potestado para yo entrenar niños. Entonces he estado acá con ellos, ya les digo desde ese año, 2012, bueno con el objetivo más que todo, alejar a los niños de tanta situación que ellos se enfrentan en la vida, drogas, prostitución, porque acá la idea es que si por una u otra razón sale un buen jugador, que bueno, pero si no sacar muchachos íntegros. El encargado de desarrollar este proyecto es Virgilio Solano, o como él prefiere que le digan, Vilo, así lo conocen en el pueblo. Está la pasión que tiene por el equipo que fue a capacitarse para poder obtener una licencia de entrenador y reconoce que en cada práctica busca niños con habilidades para recomendarlos a las ligas menores del municipal Pérez Celedón. Mira, este trabajo yo aquí lo hago a don Ori, yo aquí no cobro nada porque yo soy un profesor de primaria, esto lo tomo como algo extra, extra pero en el tiempo, verdad, yo no cobro nada. Aquí simple y sencillamente lo que tienen que hacer es venir, comunicarse conmigo, que aquí todo el mundo me conoce y simple y sencillamente enviar, enviar al chiquito aquí a jugar. Y yo tengo muy buenos contactos porque, dicho sea de paso, el año pasado estuve dirigiendo la categoría 2005 el Pérez Celedón, lo llevé a dos torneos de una FUT, renuncié porque me estaba sobrecargando demasiado, entonces mejor renuncié del Pérez Celedón. Entonces tengo muy buenos contactos allá en el municipal. Así es que el niño que yo vea que es un buen prospecto, pues lo mandamos al Pérez Celedón. El mayor problema que tienen en el quemado de cajón son los recursos. Los discos fueron donados. Los balones los tienen gracias a que ganaron las distritales y los uniformes no existen, pues los menores ya están grandes y las camisetas no les quedan. Usted puede ver que están circulando ahí, son balones que ellos han ganado. Nosotros fuimos subcampeones de las distritales de acá de Pérez Celedón, entonces por eso ahí ganamos 11 balones. Después hemos hecho salidas, ganamos partidos y nos regalan un baloncito. Esos disquitos, esos disquitos me los regaló Joel Quesada, el chino Quesada, que le agradezco muchísimo. Pero nosotros acá, si le digo que en este momento no tenemos uniforme, no tenemos uniforme. Tenemos un uniforme muy pequeñito. Los muchachos se me hicieron un poquito granditos y ya no. Entonces no tenemos uniforme. Ay, por favor, ahí hay alguien, alguna empresa, alguien que se interese. Yo con los brazos abiertos lo esperaría y les digo, aquí hay un grupo de muchachos con muchas ganas de salir adelante, pero estamos tan mal de recursos económicos que ni uniforme tenemos. Si usted quiere colaborar con esta escuela de fútbol, puede llamar al teléfono 8572-5605. ¡Gracias!